Hola amigos de youtube en esta oportunidad les voy a presentar una macro que permite enviar un mail con excel utilizando o mediante blog con la variante de las anteriores presentaciones que es que el mail o sea o el texto el cuerpo del mail es un rango de la hoja activa no se envía como un archivo adjunto sino que un rango podemos seleccionar un rango de la hoja activa y enviar un mail con ese rango bien vamos acá acá tenemos la hoja de excel lo que vamos a hacer es enviar un mail seleccionar este rango y enviarlo por mail no en archivo adjunto sino en el mismo cuerpo del mensaje la codificación es la siguiente yo acá ya lo tengo listo por acá debemos presionar alf11 pero vemos el editor de visual basic y en el editor de visual basic vamos a ver que esta es la codificación para poder enviar un mail con el rango seleccionado bueno vamos acá declaramos las variables acá controlamos errores es decir si hay algún error que siga la siguiente línea acá con esto eliminamos todos los movimientos y todos los cuadros de diálogo que es de excel y se toma todo por defecto acá creamos un objeto con el nombre de la hoja y un objeto con el rango en este caso el rango se lo damos fijo a 2b7 como le habíamos dicho es esto lo que vamos a enviar solamente no vamos a enviar ni esto ni esto solamente esto que estoy seleccionando y en el mismo cuerpo del mensaje acá el rango se lo damos fijo pero el rango podemos utilizarlo en forma osea que el propio excel determine cual es el rango utilizado en el mismo blog y en este post hay un link hacia ese post que permite determinar o se enseña o muestra como determinar rango en forma variable en este caso no es variable es solamente enviar a 2 a 7 bien acá comenzamos con la codificación principal que es lo que permite enviar el mail acá hacemos que se active el cuadro de la ventana para poder enviar el mail acá en introduction es lo que va a ir en el cuerpo aparte lo que va a ir en introducción es lo que va a ir escrito y acá con esto es configuramos al destinatario y el sujeto osea el cual es el titulo del mail acá se debe tener en cuenta de modificar con un mail que exista un mail que exista pues el propio mail y desde ya esta decirle que esto utiliza ulog al utilizar ulog se debe ya tener configurada la cuenta de ulog para emitir o enviar mails acá debe ir el destinatario del mail y este es el sujeto que osea es el titulo del mail que esto va a ser otra cosa que determinar el nombre de la hoja activa y dice reporte de ventas mensuales porque la hoja activa se llama ventas y luego se finaliza se selecciona la hoja y se finaliza se cierra el cuadro de diálogo para enviar el mail y se finaliza se le devuelve perdón acá es true no es false si acá se le devuelve es true se le devuelve los movimientos y se le devuelve todos los cuadros de diálogo que normalmente sale excel que adelante con false folks por dicho acá en esto lo habíamos anulado bueno eso es todo amigos no olviden compartir en las redes sociales comentar y sobre todo suscribirse a los fines de seguir recibiendo las actualizaciones de cada una de las macros que se vayan presentando bueno eso será hasta la próxima hasta luego